...y el movimiento a todos los majestuosos que desarrolla, que alcanza hoy en el público internacional. Ahí están los seleccionados ingresando a la cancha... ...el aniversario, ya lo agarro. Y de Tomás Rincón... Tenemos que demostrar nuestro sentido de justicia y solidaridad ahora, en la cancha como fuera de ella, nuestro juego de fair play. ...y el movimiento a todos los majestuosos que desarrolla, que alcanza hoy en el público internacional. ...pasa la Argentina, el corte de Rosales, que se lo atrae Robertico Rosales. Ahora cambiado de banda, venga Felscher, se va escapando Felscher, el centro es bueno, aquí está Rondón. Derecho de Frank Felscher. Muy bueno el desborde de Felscher. La propuesta Venezuela, plantarse bien atrás. La salida cómoda, la pelota que deriva en Di María, atención con esta, la pelota al espacio, sale Rafa Romo a impedir. Lo venga a buscar, quiere el capitán argentino, ya desequilibró, está Imaín. Barrida de Vizcarrondo, el centro abajo Romo, y ahora lo impide también a Moravieta. Desde atrás a Miku, en Villa de Di María, saca Vizcarrondo, la aleja como puede a Moravieta. Agnel Flores con mucha calma, ahora Tomás Rincón, un problema en salida. Se la quita Messi a Moravieta, se faja. Allí Sichero, atención con Messi, Rafa Romo. Puede haber distracciones ni errores en salir. Salida desde el fondo. Rosales que tiene el pelotazo, es vuelo, cayó. Y aquí viene Felcher, Felcher pisando el área. Está el primero, cruzado, centro shoot. Buscaba el palo opuesto, o quizás la pierna de Rondón. La última línea argentina, Felcher que coloca para el disparo. Aquí está, y Rondón, Miku, pero atención con esta llegada, centro shoot al lateral del arco. Otra vez el Sargonzales cayendo la baja, sin infracción. Y efectivamente creemos que es así. Lleguemos en la falta, y aquí lo único que falta es un estivien fríguito. Y aprovecharemos el entretiempo para refrescarnos. Efectivamente, amigos. Bueno, de juego. Me parece que van a repetir en principio los 11 que arrancaron el compromiso. Ahí está Salomón Rondón, Maestrico González, Felcher, Miku, sin cambios. Para la etapa de complemento. Chapela y a Rafael Dudamel, vengan con nosotros, vamos a disfrutar de la segunda mitad. Esta selección va a sufrir muchísimo. Mientras los Di María, los Álvarez. También la selección argentina tiene que tomar precauciones, ordenarse en defensa. A Rosales, sigue Rosales, dentro del área, tocó atrás, viene el disparo y la pelota. Le quedó para su pierna menos hábil, para la pierna izquierda, para la zurda. Ubicación muy difícil para el arquero, tiene ángulo para rematar. Messi y el disparo en la pelota. Se fue sobre la mano izquierda del arquero. Le dan por su condición natural de perfil zurdo. Ángulo para rematar y también para tirar centro. Va el capitán, Messi, busca su perfil. Sigue Messi, tiró la pelota dentro del área. Apareció el disparo y al palo ahora. El disparo de Iguay. Rosales, que fue a hacer la cobertura. La pelota es profunda de Messi. Ahí anticipa ganando la posición y cruza el normal. A Zabaleta, lo marca Sichero. Buena pelota ahora, atención al borde del área. Viene Messi, le pegó. Y Romo, que la saca sobre su mano derecha al tiro de esquina. La tuvo Messi. El imaginario es el que se marcan los arqueros para sacar la pelota. La pelota viene de derecha a izquierda de Argentina. De izquierda a derecha para Romo. Y va realizando con sus movimientos laterales. El guión, la guía en el área pequeña. Para rechazar ese tiro de Messi. Que ocasionó un córner. Y posterior al córner viene el gol de Argentina. Aparece ahora para cabecear Otamendi. Manda la pelota al fondo. Arriba, Argentina 1 a 0. El cabezazo del hombre del Porto. Sobre la mano derecha de Romo. Y Otamendi, que pone arriba Argentina. Un gol por cero en la India. En Calcuta. Gol de Argentina frente a Venezuela. Venezuela, cabezazo del hombre del fútbol portugués. Sacó una ventaja Argentina en esta jugada de pelota quieta. En el primer palo, Otamendi, anticipando a Fedor. Con absoluta comodidad, cabeceo Otamendi. Abajo al palo de Rafa Romo para el primero de Argentina. No habíamos terminado de disfrutar la intervención de Romo, desviándole el peligroso tiro a Messi. Otra vez el saludo a Messi. Y Orozco. La mano. Nuevamente gana la pelota del equipo argentino. Pelotazo largo dentro del área. Sale Romo con los puños. Regó la pelota. El disparo. Sin arquero de Javier Pastore. Eso por el Napoli, por el Bayern Múnich. Estudiantes de la Plata y hoy vuelve a la selección argentina. Tira el centro Sosa con los puños Romo. La regaló Messi que dispara. Ese era más difícil. Omar Zambrano. Se apoya con Messi. Toca la pelota para Pastore. Buena pared. Ahora le queda Messi dentro del área. Y quien llegó, el vasco para sacárselo encima. Lo pega contra... Conoce todos los secretos del área. Sabe cuándo ir. Ahí está. Le saca la pelota. Y después cuerpo. E inmediatamente en la misma jugada está mostrando el carácter que debe tener un defensor. Un defensor de selección. Un defensor de primer nivel. Y salió Morevieta. Y entra Andrés Túñez. En la mitad de la cancha, güero. Ahí está Túñez. Y el principal indica que esto ha terminado en Calcuta, en la India. Con la victoria de Argentina. Un gol por cero frente al equipo venezolano argentino. Frente a Venezuela. Y cambian la camiseta. Lionel Messi y Gabriel Cicero. Cicero tiene la camiseta de Neymar. En el 0 a 0 contra Brasil. Y ahora la de Messi contra Argentina. De Morevieta y de Felcher, que fueron los jugadores de las nuevas incorporaciones que más tiempo estuvieron en la cancha y que más pudieron mostrar. Le dieron a entender al técnico que quieren estar y que pueden ser aportes para el proceso eliminatorio. Y ya sumeye seствует... ¡Kentrifu! Y ya su eclipse 3 a 0 1941. Y ya sucesivamente de la plancha que me ha uraniumашionRadio. Y ya su Lancus está en la cancha. Gracias por ver el video